Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me lleve a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quedaste un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, remelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo Créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo te puedo enamorar Está durísimo el sol, eh Pero no, es que es difícil que veas esto, ven O sea, me bajé de este escalón Aquí casi sin ver O sea, eso fue un gran hallazgo Pero bueno, creo que este es el hotel más bonito En el que he estado en toda mi vida Está demasiado bonito Estoy enloquecida Y lo peor es que mañana ya me voy Pero bueno, ya saben, así es la vida Y nada, estoy haciendo esto Porque quería compartirles un pedacito de este viaje Y estaré subiendo más covers en la playa pronto Así que si eres nuevo por aquí Es tan increíble que te suscribieras Y me dieras la oportunidad de cantarte un poquito más Estoy un poco enferma Espero que no se note mucho He estado muy preocupada porque estoy mormada Pero de verdad quería hacer este cover aquí Y esta canción me la enseñó mi amiga Marisol Hace mucho tiempo Y siempre dije Ah, quiero hacerle un cover, quiero hacerle un cover Y creo que la playa es el lugar correcto Para hacerle un cover a esta canción tan bonita Y ya Solo quería decirte gracias por estar aquí Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Y... ¡Comención a nieve!